Más sanciones europeas contra Rusia. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea le encargaron a la Comisión Europea que propusiera nuevas sanciones contra Rusia tras detectarse la presencia de soldados rusos en territorio ucraniano. Lo explicó el presidente saliente del Consejo Europeo. El Consejo Europeo ha dicho que está dispuesto a adoptar nuevas medidas a la vista de cómo evolucionan las circunstancias sobre el terreno. Pide a la Comisión que comience los trabajos preparatorios urgentemente junto con el Servicio Europeo de Acción Exterior y presente propuestas para su consideración dentro de una semana. El presidente ucraniano, Petro Porosenko, aseguró en Bruselas que la posibilidad de una guerra abierta con Rusia a gran escala está próxima. Creo que estamos muy cerca del punto sin retorno. El punto sin retorno es una guerra a gran escala, algo que ya ha ocurrido en territorio controlado por los separatistas, donde en lugar de separatistas hay tropas rusas regulares. La semana que viene se reanudan las negociaciones entre la OSCE, Rusia y Ucrania. dimegrouso de problemas. La mujer. El gobierno. Tuvo. La mayoría. Seguen, los derechos. La mayoría. issue